En la noche del pasado 30 de marzo se cumplió el evento protocolario donde el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó oficialmente a la ciudadanía la operación comercial del tranvía de Ayacucho, que va desde la estación San Antonio del Metro hasta la penúltima estación de la línea TA en el barrio Alejandro Echavarría. El horario de operación es desde las 4 y 30 de la mañana hasta las 11 de la noche, el mismo horario del sistema metro y tendrá un costo comercial, igual al valor del viaje en metro. Es un momento muy emocionante e histórico para Medellín, esto significa equidad, significa avanzar en el sistema integrado de transporte, este es un gran proyecto y hay que reconocer todo lo que hicieron las administraciones anteriores, la de Alonso, la de Aníbal, a nosotros nos corresponde es entregarlo e inaugurarlo que es lo más fácil y por eso ya empezamos a planear lo que se viene también para la ciudad y es un tranvía como estos en el corredor de la 80. La última estación que es Oriente aún se encuentra en etapa de pruebas, por lo que se espera que esté lista para el próximo mes de julio cuando se logre enlazar a la nueva línea H del Metro Cable y que conectará los barrios de la Sierra y Villa Turbay. Más de 350.000 personas de la ciudad serán beneficiadas con este nuevo servicio, ya que cuentan con otro medio de transporte que mejora su calidad de vida y les disminuye los tiempos de desplazamiento.